¿Qué pedo que haces enchufe? Bienvenidos a un noticiero de la semana aquí en UEFA de Juegos El último noticiero de la semana, así es Están viendo el último, ahora sí hicimos los tres como según tenemos que hacer siempre El día de hoy tenemos varias noticias como que Nintendo se va de gira Que Microsoft viene con todo en la E3 Hay un MOBA de Avengers Y de cómo puedes jugar a Smash en VR Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Nintendo Y es que Nintendo se va a ir de gira, así como lo escuchas O sea, ¿cómo va a ser la gira de Nintendo? Pues bueno, te voy a explicar el por qué y cómo va a ser El por qué es lo siguiente Nintendo es una compañía muy, muy conservadora Y que tiene muchísimos juegos first party bajo la manga Y pues hay veces que son muy buenos y hay veces que no le gustan a todos Entonces ellos están conscientes de esto y saben que no tienen demos para todos Así que te van a dejar a ti, a ti niño, jugar lo que tú quieras Desafortunadamente es lo que estoy diciendo, está nada más en Estados Unidos por el momento Pero no te preocupes, quizás en algún momento, en muchos años llegue a México Así que no te preocupes Pero bueno, si vives en Estados Unidos, tienes mucha suerte Te voy a dejar en la descripción un link donde dice cuándo van a ir a cada ciudad Esto es un trailer así gigante de Nintendo Donde van a llevar como un tipo showcase En el cual vas a poder jugar totalmente gratis juegos completos como Splatoon Super Mario Maker 2, Yoshi, Smash Y muchos juegos más que la verdad están bastante buenos Pero si no estás totalmente convencido, los puedes jugar para ver qué tal te va con ellos Así que nada, la verdad está bastante padre Y también dicen que te puedes ganar premios y sorpresas y etc Phil Spencer promete en E3 de 2019 Él promete que es el año con más juegos en la vida de Microsoft The First Party Que va a anunciar muchísimos Va a anunciar 14 juegos exclusivos de Xbox O sea, es muchísimo Después de no tener nada, ahorita vienen con todo Ya sabemos el nombre, pues al menos de dos Que son Halo y Gears 5 Porque pues también van incluidos ahí Pero viene con todo Aparte van a anunciar Gears 5 ya para septiembre Según Halo Infinite van a dar detalles Este año Microsoft se ve que viene fuerte Nintendo también Sony como no va a estar Pues a ver si da la sorpresa en otra parte O igual y si está, quién sabe Revelan cuando va a salir Cadence of Hyrule O al menos una ventana para su lanzamiento Cadence of Hyrule es este juego bastante, bastante bueno Que bueno, no es este juego Pero Crypt of the Necrodancer Es un juego rítmico en el cual tienes que ir Según va la música para completar los niveles Y pasar y pegarle a los enemigos y etc Van a sacar un juego de estos Pero para Nintendo Switch En el cual también están Zelda y Link Y va a ser con música de Zelda Enemigos de Zelda Locaciones de Zelda Está increíble, neta Desde que lo vi Este es uno de los juegos que más quiero en este momento Y está cañón porque es un indie Este va a salir en junio No dijeron cuándo Pero dijeron que va a salir en junio Mostraron un poco más de footage Que es lo que estás viendo en este momento Y la verdad se ve bastante increíble Ya quiero que salga Van a tener gameplay Obviamente vamos a tener gameplay Vamos a tener gameplay ¿Cómo vas a tener Smash en VR? Smash en VR ¿Cómo funciona? Yo soy Donkey Kong Yo soy Mario No, no eres ellos Solamente eres un espectador más Pero puedes verlo desde primera fila Así es Está la pantalla así Ya os da cuenta Te metes en tu tele Literalmente puedes ver a todos lados Como es un VR O sea si nunca lo has usado es así Puedes ver hacia abajo Y se ve por ejemplo en la torre En el mapa de Zelda Se ve toda la torre Se ve todo el mapa Puedes ver a donde tú quieras Puedes espectar peleas Puedes ver replays de peleas online Puedes jugar tú Contra una compu Y pues está increíble La verdad es que está bastante padre Está padre como Hicieron que esto fuera realidad Creo que es una manera inteligente De meter el VR al Smash Creo que hacerlo O sea que tú fueras el personaje Eso ya sería increíble Pero creo que nos falta Un poco de desarrollo para eso Y no dudo que en algún momento pase Pero la verdad es que se ve Bastante, bastante increíble Este footage del VR en Smash Así que Consigue tú Nintendo Labo VR Porque se ve que viene Con todo Nintendo Con esto del VR FIFA cambia Así es El FIFA está cambiando Los tiempos cambian Y FIFA lo está haciendo también A mí no me gusta mucho FIFA Quiero recalcar Pero pues A todos los que les guste Eso es una buena noticia ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar la defensa La defensa va a ser Mucho mejor ahora Muchas personas se quejaban Porque la defensa A veces era un poco tonta Y dejaban pasar balones Que neta Era imperdonable Dejar pasar Pero ahorita se ve Que vienen con todo Porque van a cambiar Varias cosas Se los voy a leer Específico Para que vean Que no estoy mintiendo Bueno Los cambios Se van a ajustar En la defensa Específicamente En sus posicionamientos En la fluidez Y en la cadencia De estos También vas a poder Hacer como Entradas programadas Y como defensas programadas Así como tácticas Para que tus jugadores Pues defiendan A como tú lo hubieras hecho Si los controlaras manualmente Igualmente Se va a recompensar Mucho más En la experiencia de juego Aquellos que usen La defensa manualmente En contra de aquellos Que la usen Pues la computadora Que la haga La inteligencia artificial Así que ya sabes Si quieres jugar FIFA Un poco mejor Se viene con todo El nuevo FIFA Y se viene con Una mejor defensa Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Es exclusivo de Switch ¿Y por qué? Bueno Esto es porque La compañía le pareció Una gran idea Que Yu-Gi-Oh! Lo pudiera llevar A todos lados Dijeron que La entrega móvil De Yu-Gi-Oh! Es muy buena Pero no es una experiencia completa En el Nintendo Switch Vas a poder tener Una experiencia completa Y enriquecedora De Yu-Gi-Oh! Este es un gran juego Yo tiene Desde los exits Que ya no juego Yu-Gi-Oh! Pero la verdad Es que es un gran juego Y lo va a seguir siendo A mi me gusta bastante Y se ve que viene Muy bien este juego Tiene más de 9000 cartas O sea Es muchísimo Imagínate Todos los decks Que vas a poder hacer con eso Inclusive tienen Una nueva mecánica De invocación Y de sincronización De tus cartas Este va a salir El 20 de agosto En Nintendo Switch Exclusivamente Para todo el mundo Niantic odia el Apple Watch No lo odia Es broma O sea Pero si lo va a dejar de usar Me parece tonto Que los jugadores Sigan usando el Apple Watch Como parte de Pokémon Go Si tú no sabes De qué hablo Cuando tienes un iPhone Y un Apple Watch Puedes sincronizarlo Para jugar Pokémon Go Desde ahí Pero para hacer esto Tenías que tener La aplicación abierta En tu celular Y aparte tenerla En tu Apple Watch Entonces era un poco tonto Porque ya estabas La pila de los dos dispositivos Y pues no era nada práctico Es decir Si ya tenías la aplicación Abierta en tu celular Pues ya mejor jugabas Desde ahí Entonces Ellos sacaron una función Que se llamaba Sincroaventura O sea Que se llama Sincroaventura Que lo que hace Es que Pokémon Go Toma los datos De tu aplicación De fitness O de salud Del Apple Watch O de tu reloj inteligente Y al final Cuando vuelves a abrir La aplicación de Pokémon Go Toma esos datos Y te los transfiere Como si hubieras Usado todo ese tiempo En Pokémon Go Y hubieras caminado Todo eso para Pokémon Go Entonces esto Está mucho mejor Porque solo gastas La pila del Apple Watch Y lo normal Aparte Y no tienes que gastar La pila de tu teléfono Para hacer todo este recorrido Para abrir los huevos Y todo eso Entonces Estaba muy bien Y dijeron Que van a dejar De hacer soporte Para el Apple Watch Porque pues mejor Van a meterle Más duro A esto de la Sincroaventura Call of Duty Modern Warfare Está a la vuelta De la esquina Ya es recién anunciado Anunciaron muchas versiones Pero hoy Acaban de anunciar Una nueva Que se llama Operator Edition Esta incluye Tres vestimentas nuevas Para los personajes Con tres Aparte de eso Skins para las armas Incluye Un cuchillo en juego Un token de Prestige Para Call of Duty Black Ops 4 Y pues obviamente La edición estándar Hay otra que es Operator Enhance Que aparte trae Tres mil puntos De Call of Duty Para que te lo gastes En lo que tú quieras Si es que tú usas eso El nuevo juego De Digimon Se viene con todo Y es la verdad Que me gusta mucho Digimon desde pequeño Y justo lo que acaban De revelar Es algo que me emocionaba Mucho a mí de chiquito Los desarrolladores Del juego Dijeron que querían Traer esa magia Del anime Esto que te hacía Surgir todos los sentimientos Que tienes hacia Digimon Y te los juntaba Y los mezclaba Y hacía que todo Fuera más fuerte Eso lo van a meter Porque Dijeron que va a ser Muy importante La relación que vas a tener Tú con tus Digimon Y cómo va a funcionar Esto en el futuro Es decir Tú vas a tomar decisiones En ciertos puntos De la historia Donde esto va a afectar A cómo evoluciona Tu Digimon Cómo se va desarrollando Qué habilidades va teniendo Y en general En la trama Así que va a ser Muy importante Es importante recordar Este juego está enfocado En ser como un JRPG clásico Esto quiere decir Que ni siquiera Va a tener como Los mejores gráficos posibles De hecho Tiene un estilo gráfico Como de anime Al estilo como 2.5D Y la verdad Es que se ve bastante bien Y se me antoja muchísimo Y va a estar En muchas plataformas Así que no dudes En conseguir el nuevo juego De Digimon Si es que te gustaba Cuando evolucionaban Y cuando se amaban Y cuando estaban todos juntos Y ahora sí Por último La noticia por la que Casi todos vinieron Aquí Es que los Avengers O en específico Marvel Tienen un juego MOBA O sea Neta está muy muy raro esto O sea Nunca me hubiera imaginado Que sacaran un juego Estilo MOBA Si no sabes Qué es MOBA Es un juego Es un juego de estilo Como LOL Por ejemplo O como Mobile Legends O etc O sea Es como muchos juegos Que todos conocemos Y son muy divertidos Y también son muy adictivos Y también son muy difíciles Y estresantes Y sacaron uno de Avengers Y está disponible solamente En iOS Y en Android Esto es muy importante La beta está activa Desde este momento Y va a estar hasta el 10 de junio Esta beta está solamente En Asia Y en India Si quieres un video De cómo conseguir la beta Dímelo aquí en los comentarios Y te subo un video sobre eso Y nada Pasemos a la parte de preguntas La primera pregunta es de Hola acá No sé qué poner Qué pedo ¿Cuál fue tu mejor juego de Pokémon? Saludos desde Perú Mi mejor juego de Pokémon O el que más me gusta O que más me haya gustado Yo creo que el Pokémon Crystal El Emerald Y el XY Porque fue cuando regresé De lleno Me gustaría que hicieras Series de videojuegos No entendí lo de series de videojuegos Si quieres coméntame Como O sea Tu idea en específico Auxilo Me desmayo por los temblores en Perú No te preocupes Yo creo O sea Ya tiene Ah no Fue el lunes Espero que estés muy bien Y espero que los temblores no pasen No hagan ningún destrozo En tu familia Ni en tu sociedad Hoy día es mi cumple Y quisiera que me saludes Please Muchos saludos para ti Hola Hola acá No sé qué poner No sé tu nombre Saludos hasta Perú Y muchas felicidades Literal Hoy que estoy leyendo esto Hoy era tu cumpleaños Mastermas Guión 05 Dice Hola Cabeza de Enchufe Hola ¿Cómo estás? ¿Te gustan los juegos de celular? Sí me gustan bastante En ese caso ¿Cuál es tu top 3? Gracias y saludos desde España Como me encanta el anime Mis juegos preferidos son de anime Y otro que no Yo creo que el número 3 Pondría Clash Royale Porque la verdad Me divierte muchísimo Y soy un poco adicto a él también Cuando empiezo a jugar No puedo dejar de jugar Como por una hora mínimo Y la verdad es que me gusta bastante Y creo que es un juego bueno De ahí yo creo que El juego de Captain Tsubasa Dream Team Que me encanta Porque me encanta Captain Tsubasa Y los poderes se ven increíbles Y todo Y de ahí El número 1 Es el de Naruto Blazing Porque la verdad Me divierte muchísimo Es de Naruto Naruto es un anime preferido Y creo que es el mejor WFRJMNC Me dice Hola Durán ¿Cuál es tu GTA favorito? Mi GTA favorito Es el GTA San Andreas Porque fue el primero Que jugué Y a la que más tiempo le metí Y neta me gustaba mucho Con los trucos Me divertía años Y luego me dijiste Hola ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años Hasta el día de hoy Eso va a cambiar No tan pronto Pero bueno Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por suscribirse Denle a la campanita Para que les informe de los videos Los quiero un chingo Bye Chau Chau Chau